Hola que tal Nakamas, como estamos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy El día de hoy vamos a comentar la gran noticia de que Gattuso ha sido despidido del Valencia Y vamos a comentar lo que opina del Valencia actualmente y pues que es esta situación tan extraña que está viviendo este club Que para mi es de los más grandes de España, obviamente detrás del Atlético, del Real Madrid y del Barcelona Y quizás a la par de un Bilbao y un Sevilla Aunque claramente no cuenta con una plantilla acorde su grandeza A ver, hablando un poquito de la situación del Valencia y sobre su presidente La misma afición local de Valencia siempre ha criticado el propietario que tiene actualmente Creo que en los últimos 5 años ha despidido más de 6 o 7 entrenadores No tengo la lista a mi mano, pero básicamente es un entrenador por temporada o a veces 2 Hay varios que lo han hecho bastante bien para lo que han tenido porque hay que dar este contexto Oye, como puedes decir que hacerlo bien es quedar en décimo lugar Bueno, es que el Valencia, no me acuerdo cuándo fue la última vez que hicieron un fichaje No voy a decir top, decente, o sea un fichaje de 30, 40 millones No se me viene ahorita a la mente cuál fue el último fichaje, pero tiene muchos años sin que el Valencia se refuerce Para la gran suerte de Valencia hay que decir que es cierto que tiene una de las 3 mejores canteras de Europa Si no ya hubiera descendido porque básicamente han estado viviendo de su cantera Y de que tienen muy buenos ojeadores Creo que Valencia lamentablemente tiene, bueno lamentablemente Para buena fortuna de Valencia sería que tiene una gran base en la que se aprovecha muy poco Honestamente en las manos de un presidente que le interesaría que su equipo esté en el top 4 Con la cantara que tienen, con los ojeadores que tienen Yo creo que no tendría ninguna duda de que podrían entrar perfectamente en una de las mejores plantillas de Europa ¿Qué pasa con el presidente actual? Pues bueno, ve el fútbol como un negocio A ver, mucha gente ve el fútbol como un negocio Pero realmente, en ciertos sentidos a veces el fútbol no es un negocio 100% viable La realidad es que casi todos los clubs viven endeudados No es normal encontrar un club que siempre esté generando de sobra Viven muy al límite Pero bueno, la verdad es que este presidente ha tomado la decisión Que a vivir de pura cantera O de ciertos jugadores jóvenes baratos que se puedan traer Y el primero que sobresalga, que supere el valor de los 20 o 30 millones va para afuera O bueno, claramente el señor que dirige al Valencia Pues yo creo que sabe muy poco de fútbol O simplemente le interesa el dinero Sabe que en el fútbol se manejan fichajes de 20, 30, 50 millones Con un jugador que... Y es cierto, o sea, si lo pensamos frío Fríamente Que hay jugadores que ya con haber jugado 30 partidos, 50 partidos en su carrera Ya están pagando 80, 90, 120 millones A ver, es muy buen negocio La verdad es que sí es muy buen negocio Si quieres decir, ¿sabes qué? Voy a agarrar este equipo que sabe trajer con jóvenes Y yo voy a estar haciendo lana Y no voy a gastar nada de ese dinero para reforzar el equipo Pero pues realmente el Valencia a mediano o largo plazo Diría que hasta posiblemente esta temporada Hay que ver a quién traen No tengo ninguna duda de que el Valencia va a terminar descendiendo segunda Me parece imposible De hecho me parece más increíble que este equipo No haya descendido ya antes Con el propietario que tienen También diría Yo tenía mucha ilusión con este Valencia de Gattuso A mí me estaba gustando Yo creo que uno de los equipos españoles Que más me estaba gustando ver era el Valencia Jugaba muy bien Claramente no siempre se le daba Pero pues es normal Si te pones a pensar ¿Cuál es la delantera del Valencia? Su jugador Topes Cavani Que tiene como 38 años Difícilmente vas a poder entrar entre los primeros 4 años Cuando tu mejor jugador Es un jugador que está más cerca de la jubilación Que de estar entre los 20 mejores del mundo Claro, mi total respeto a Cavani Que para mí es uno de los mejores nueves Que yo he llegado a ver en el fútbol actual Y pues bueno Honestamente este equipo Si termina como el Sevilla Probablemente ambos equipos van a terminar en segunda Si siguen teniendo esta filosofía Creo que el Sevilla tiene más margen de error Ya que veo que Es más fácil que saquen al presidente Pero sí Igual que el Sevilla Hay una inestabilidad total en el club Que los va a terminar llevando segunda Para la buena suerte de Valencia Hay peores equipos Claramente No digo que esta temporada vayan a descender Pero sí va a depender mucho del entrenador que traigan Gattuso lo está haciendo bastante bien En el tema de Yo estaba seguro que con Gattuso Iban a competir hasta el final Por entrar en Europa League O Conference League Yo sí Aunque este está haciendo un mes malo Claramente un equipo sin plantilla Va a tener mínimo dos o tres meses malos por temporada El Sevilla Que es un equipo hecho y derecho Bueno Hasta la temporada pasada Era un equipo que tenía sus muy malos momentos Y al final del tiempo Se terminaba metido en el top 5 Igual O sea Hay equipos que Es que es muy fácil perder tres partidos seguidos Fácilmente eso te puede terminar el descenso Ganar tres seguidos de nuevo Te puede meter en Europa League O sea El fútbol es muy resultadista en ese sentido A mí Gattuso me encanta como entrenador No sé a dónde vaya a ir Pero Yo sí lo fecharía para un equipo Bueno Actualmente lo que es Villarreal Betis Hasta un Sevilla Quién sabe Pero Los equipos actuales Claramente tienen muy buenos entrenadores Y Gattuso se me hace un buen entrenador Hasta Hasta quizás para un Milan A mediano plazo Sería interesante Es una lástima que equipos como Valencia Que son equipos que para mí son A ver Cuando la gente habla de equipos grandes Se habla mucho de cuántas Champions tenéis A ver Realmente Las Champions no definen que seas un equipo grande O sea Realmente Ya de por sí A día de hoy es difícil ganar una Copa de Europa Realmente hace 20 o 30 años Nada más los dos primeros lugares Iban a jugar la Champions League Y hubo una época antes de eso Que nada más el primer lugar de liga Jugaba la Champions O sea Creo que hay equipos que han hecho bastante mérito Para ser considerados equipos medianamente grandes O sea No va a decir que son los A ver Hay que saber diferenciar entre Que es un equipo grande Y que es un top 10 histórico Para mí un equipo grande Es un equipo que ganó En un contexto muy complicado Y generó un buen palmarés Un palmarés decente Tampoco voy a decir que Es un palmarés comparable Al de Real Madrid y Barcelona Pero igual Bilbao para mí es un equipo grande Para mí Valencia es un equipo grande Villarreal creo que es un equipo más mediano Pues sí Más o menos Pero bueno La mayor suerte Valencia Y Agatuso Creo que Valencia Cometió un error Porque si te pones a pensarlo bien ¿A quién traes? No se me ocurren muchos entrenadores En el mercado Que quieren llegar a Valencia Yo me imagino que cualquier entrenador Top Top de verdad Va a querer llegar Bueno no va a firmar por el Valencia Y yo creo que los que van a llegar a Valencia Que van a ser nombres Un poco más desconocidos Van a llegar a cobrar Porque saben que el Valencia Mientras que no desciendan Está bien Porque va a ser justificable Porque al final de cuentas El Valencia Tiene buenos jugadores Como José Gallá Pero Uff Este Si no traes más refuerzas Tú no puedes competir Con un Solo lateral izquierdo Saben Bueno y esto sería todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Me gustaría leer en los comentarios Que opinan De la situación actual Del Valencia Y de Agatuso Como entrenador Y ahí Para poder comentar con ustedes Y argumentar Bye bye hermanos Así es el fútbol A veces se tiene que buscar Un culpable Para que el verdadero culpable No salga a la luz Después No salga a la luz Así es No salga a la luz